Periodista y escritor sueco presenta fotografías inéditas en un momento que Pablo Neruda recibe premio Nobel de Literatura. Hasta el momento solo había registro que viajaba por el mundo y con esto se entera la comunidad nerudiana con quien compartió sus amigos cercanos y escritores. Una parte de la vida del bate que nuevamente sorprende a sus seguidores. En una charla informativa en la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra, el periodista, fotógrafo y ensayista sueco Johan Persson da cuenta de un trabajo de investigación que logra, luego de varios años, descubrir registro inédito que da cuenta de lo vivido por el bate en el momento que recibió el premio Nobel de Literatura. Yo he buscado en un montón de archivos en Suecia, en editoriales, en diarios y archivos privados también. Y yo he tenido suerte en muchas maneras porque yo tengo unas fotos exclusivamente que mostran la ceremonia cuando Pablo Neruda recibió el premio Nobel. En el 10 de diciembre de 1971, hace 44 años. Registro que muestra amigos cercanos, cómo vivió el momento, con quien compartió y por supuesto la entrega del premio, mirado desde otro punto que no se había mostrado antes. Nosotros solo conocemos lo que es la fotografía con el rey de Suecia, en el cual se entrega el Nobel, pero hay un montón de actividades que hay en torno a la entrega del premio y en torno a lo que significa participar, compartir con sus amigos, incluso una cantidad de regalos que él recibe, que incluso lo tenemos dentro de la casa. Hay un juego de losas suecas muy hermosa, azul, que uno sabe que la recibe, pero no hay ninguna imagen que muestre el momento exacto. Entonces, la participación de Johan en esta actividad es muy importante, es relevante, porque es una recopilación de imágenes que no conocemos de Pablo Neruda. Los archivos muestran además cómo la mariposa fue parte de la inspiración del poeta en sus escritos, a su querida amiga y poetisa María, compartiendo con los premiados de ese día y bailando junto a su esposa Patilde Urrutia. Para la Casa Museo, este inédito momento permite dar a conocer a los nerudianos otro aspecto y momento que vivió el poeta, que sin duda no deja de sorprender. Los archivos que se tenían hasta el momento eran mostrados al mundo y ahora suman estos más, que dan cuenta de un trabajo profesional, de este hombre de las comunicaciones, quien se interesa de sobremanera en la vida obra, legado del poeta chileno Pablo Neruda.